Y quiero enseñar un palomo que es de mi hijo, ¿vale?, pintado con sus colores y él ha puesto nombre y es un palomito muy valiente porque se aleja mucho, un palomito que huele mucho, un palomo guapetón. Muy buenas, chavales. Hoy os traigo un nuevo vídeo del palomito de Samuel Junior, como veis en el anterior vídeo. Los vamos a ver volar. Bueno, aquí tengo algunos pisioncitos que hemos sacado para algunos de mis amigos. Aunque, bueno, al final los amigos me han dejado tirado y no los quieren, pero bueno. Quiero enseñar un palomo, aunque él sea un pisoncito ahora, de un palomito de un trabajo de un buen amigo mío, José el Tranco. Es un palomo que él está intentando recuperar lo que él recuerda y lo que él veía de chico, ¿no? En su casa, que tenía a su padre, que veía en el corral esos palomos avalencianaos que utilizaban para trabajo, trabajo funcional. Un palomo funcional, un palomo que criaba solo, a pico, no le hacía falta nodriza. Y bueno, el trabajito de este hombre, la verdad, que me ha gustado mucho. Él me ha regalado un pisoncito, agradecido de aquí. Para que yo lo pruebe aquí, vamos a intentar de probar el palomito, a ver cómo va. El primer problemilla que puede tener a lo mejor este palomito es que se le vaya un poquito de peso, ¿vale? Pero bueno, ahí está trabajando con los cruces haciendo este palomo. Y lo voy a enseñar porque es muy chulo. Ese es el pichón. Pichón que tiene... Lo veis, con talla de aquí, desde la secundaria para acá, una, dos, tres y cuatro, ¿vale? Unos cuatro meses. Tiene cuatro meses, pichoncito. Veis la cabeza tan bonita que tiene. Es decir, palomo valenciano, valencianao. Un palomo... Ya sabéis que en cada sitio hay un tipo de valenciano, ¿vale? Esto es un palomo de... Lleva valenciano, lleva más cosas, que es el trabajo de este hombre, ¿vale? Lleva más cosas. Un palomo hecho de cruces, como toda la raza y como todos los palomos. Pero un palomo está chulo, ¿eh? Está chulo y está guapo. Espero de tenerlo pronto ya volado y ver a ver hasta donde quiera. La verdad que es muy chulo, muy guapo. Me gusta mucho. Muchas gracias, José. Y bueno, vamos al tema. Vamos al palomito de Samuel Junior, que quiere exponer hoy él. Quiere que lo vea Omar, que lo vea a todos los aficionados, sus palomos. Que le ha puesto ya hasta nombre. Le ha puesto el cagatecho, ¿no es? No, Herbiñuela. ¿Y por qué le ha puesto el cometrigo? No sé. El cascanuece, ¿no es? ¿Cómo se llama? Herbiñuela. Herbiñuela. ¿Qué nombrecito más raro? Bueno, en mis tiempos no le poníamos nombre a los palomos. El borrao era el borrao, el aliblanco, el aliblanco, el negro, el cuervo… Y así. A hoy tienen más nombres. Entonces vamos a ver el Herbiñuela. Herbiñuela. A ver, palomito. A ver. Tengo que avisar que estamos en Sevilla. Son las… Doce, ¿no? Creo. Doce del día. ¿Qué hora es? Las doce en punto. ¡Ooooh! ¡Qué máquina soy! Falta un minuto. ¡Hostia! Mira, ¿eh? Mira. Justo. ¡Ooooh! Las doce de la mañana en Sevilla… 38 grados. 38 grados. ¡Eeeeh! Y vámonos partejados y a ver lo que el animal puede ofrecernos para verlo con esta calor. ¡Vamos! ¡Vamos con ella! Bueno, chavales, pues aquí estamos, 38 grados de calor. Vamos a enseñar el palomito… ¡Herbiñuela! ¡El Samuel Junior! ¡Herbiñuela! ¿Vale? ¡Mirad cómo lo ha pintado! Las estrellas de la casa… y… un cabo azul, un cabo rosa. ¿Vale? Pues el tema de la pintura, quiero decir, de que los palomos que se dedican a la captura de Zurita y captura de eso, no pintarlos tanto, porque eso asusta. Lo pasa de a Samuel Junior todavía es un casquerito y… ¿Qué asusta cómo? Que si lo pintas mucho… Sí. Pues la paloma cuando viene, dice… ¿Esto qué es lo que es? ¡Ja, ja, ja! ¿Un arcoíris? ¿Vale? Este palomito está adaptado a aquel palom, a aquel cajón… ¿Vale? Y bueno, vamos a ver el trabajo que nos ofrece. Así que los palomos… ¿Dónde se ven, Samuel, los palomos? En el suelo. ¡En el suelo! ¡En el aire! ¡En el aire! ¡En el aire! ¡Gracias! 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 Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds jumping and I hear my name Grasping into it like Life is happy but it's so insane We must merely make a stride Savannah I'm coming home Savannah We'll ever be alone Savannah The beauty of my world Savannah Let's all take over Savannah Let's see what's going on We must always make a stride The birds... The birds are... We must never stop the stream But still not the dead I'm coming on But still not the drive hijo y nos vamos para abajo ya que no se puede aguantar solo. Así que espero que os haya gustado y a palomear.